oí maldita el hijo deliad yo fui católico y uno va falla para la cruz entonces se sienta ahi a mi me pare que tu viste no siente maldita que lo rodeado con los dos pero no soy con los dos con los dos que me tonto me diste a mi tonto mi tonto y se lo llevo y yo soy de mi tonto su santa maria madre de dios pero el 10 padre y esto pudenoso que a la vez así la fiera con el circunso que viene y despues llega el padre Los caminos, señor, cantando bien en el señor, ¿tú te acuerdas de eso? Y entonces dicen, vamos a tomar la santa cena. Y empiezan con la hostia. Te meten un papelito blanco que eso no desaparece. El agua tiene más sabor que eso. Eso al tocar la lengua se desaparece. Y dicen ellos que ese es el cuerpo de Cristo, así será Cristo de flaco, señor. Y si en el cuerpo de Cristo partieron en pedazos, porque si son mil curas, son mil pedazos que quieren quedar. Ni peligrese. Pero les pagaron la copa. Dicen el señor, toma la prima y dijo, toma la tercera y cuarta, porque los ojos es partidos. Amén. Es palabra de Dios. En los canales del Señor. pero el vino se lo duelen ellos aquí no hay el pan te lo dan pero el vino dicen este es muy sagrado el pan es y sabroso esto no fue compartido a nadie ahora Cristo compartió el de el diestro de poderoso y de Pony esta es mi sangre que por ustedes es de una mala y de Dios que todos debieran yo no creo eso va corto no se lo daban casi los dientes eso nada más se enjuagaban con agua y ya está listo no había semiodental ni había colgaste total doce porque tiene doce problemas en la boca no lo hizo era que iba a alas ya y Cristo sin asco sin esa malicia sin esa cosa compartió el vino de él el jugo de limba y lo dio y todos lo dieron de la misma copa pero el Turo dice no, esto no le duele solo ustedes observen y quieran y por cada uno se va bebiendo el vino cuando termine hermano hay que llevarlo como un amigo tiene que llevarlo no, no entonces cuando una persona de esa que está acostumbrado a Palma Bendita a una religión seca esquelética y muerta y viene una campaña y viene un paralítico paseando al predicador y viene un adelantado y viene un adelantado y decir Gloria a Dios 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 y pronto celebraremos la Santa Cena en la iglesia de Nahuacana y usted ve a que ustedes eran su padre y le dan su hijo de una sola el jugo que vemos todos en el nombre del Señor gran gloria a Dios porque en el surrio hagan esto como yo lo hice en recuerdo mío de locura no entienden porque un montón de locos ponen una tarima en un estadio y vuelven locos y el que llega a acuerdo se va a loco también pero ahí está uno en el nombre de las calles vino en Guadalajara para romper su matrimonio según ellos mismos dijeron la suegra dijo el hijo de la mujer el mismo dijo mi mamá y la muchacha y le agarró el Espíritu Santo y hasta hoy no puede hablar en español es hablando lengua y los culos dicen que es lo que tienen esos locos lo que tenemos es el Espíritu Santo que está en la libreta que rompa la cadera que trae vida que salve a la familia que salva a los Dos knowles queявamos lo nuevo que estabas de nuevo y de nuevo por haberle quitado el padrastro cuantas cosas te hace peligroso el evangelio por eso es que no metemos solamente a la iglesia en la iglesia nos metemos a aprender pero hacemos una pagina y ponemos unos micrófonos bien buenos y cantamos lo que queremos no somos como los niños que se van por la montaña a los escondidos a las 12 de la noche no somos los testigos se meten por allá con un salón pique del reino no se cual reino los únicos reinos que hay ahorita son Inglaterra y España y el reino de la ciudad de Rocro y el reino de San Mariano por allá están otros los mormones que también es una cosa rara que Adán era catire y Adán era Dios entonces todos los catireos los ven del sonido de Dios los del reino sonidos del diablo y la gente se esconde por allá y la gente se esconde por allá cuando lo que yo te digo en un culto pongo en las azoteas y grita aquí estamos gritando lo que queremos porque no tenemos nada que entender el poder del reino de Dios es para ti y con el reino de Dios hay un reino así que tiene problema en su piel su alma al catarro esto es el poder de Dios esto es el Espíritu Santo el hombre conoce y esto necesita esto es el poder del reino de Dios los médicos dijeron que es inculable y nació con esto es cierto lo que estoy hablando si que es lo que pasa con tu piel tengo un líquen plano como se llama preciosa líquen plano líquen plano los dermatólogos no pueden los brujos no pueden que te hicieron los brujos que eso tenía que yo no iba a cobrar con eso con los merjuges que te hicieron si y pagaste los viables te bebiste los merjuges y sigue peor si y cuanto te la hiciste pagar yo soy un hermano entonces la gente yo era el mundo médico y yo era el mundo a los brujos y yo era el mundo y nada Dios mío y hay una piada entonces dice adiós preciosa señor te va a salir te hablaste con Dios allá donde estaba te vas a salir a ver toca la dermis la epidermis y la isodermis y todas las capas las hermanas y las prenden ¡oh! ¡sopamacacarame salga! ¡ay, mi madre de la gracia de Dios! esto no quieren hacerle la escura no quieren hacerle los marmones no quieren hacerle los testigos de verdad porque no tienen el poder del Espíritu Santo porque Jesús Cristo dijo a los que creen sin un miedo a los que nacen entonces le da el poder de ser llamado hijo de Dios le da la alma de la herencia el poder del Espíritu el aporte del poder hijo arrepiéntanse arrepiéntanse y bendicense para que venga el tiempo de Dios los que no se van a hacer inmersivamente el poder de Dios del Espíritu Santo el 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 Espíritu Santo allá en Washington son los que pueden según ellos estudiar la Biblia los católicos no pueden estudiar la Biblia solamente el Papa ellos no van a poder estudiar el Catecismo y decirle que es papá pero los cristianos todos todo el mundo hermano mundano cualquiera la Biblia está aquí para ti tú y tú abre los ojos vota la revista tecnológica vota el periódico vota 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 eso es lo que tiene la humanidad de este mismo como por eso que es un montón de actividad y yo la palabra de Dios está incisionada en el Espíritu Santo que la va a revelar y va a vivir sobre ti la verdad y cuando prometa la verdad entonces será libre y mejor que sea libre Dios te la va a encoder para que el uno echa a otro y la cara entera será una especificidad llena con el poder del Espíritu Santo ay Dios mío ya la bautizó Dios esto me espera que le dolen ya la bautizó Dios ya me interrumpió Dios el mensaje ya se me dio el Señor me puso una hermosa ya se me dio Dios yo me puso yo me puso yo me puso un montón de huesos secos y estaban secos en gran manera Ahora, tú sabes que el hueso más pequeño está en oreja Aquí tú te lo tocas Cerquita de Cerquita de la sierra Ahí te tocas un hueso Más pequeño Entonces ahí estaba un montón de huesos Y arriba había frente Mandíbulas de arriba, mandíbulas de abajo Rodillas, rótulas En mano, ahí había femen, coci Un montón de huesos muerados Y Dios le dice al profeta ¿Podrán vivir esos huesos, se quieren? Y es el que él pensó ¿Por qué? Para responderles hay que pensar primero Y es el que él dijo Si digo que sí Me va a decir, bueno, si tú sabes mucho Dale, mira Ah, pero si digo que no Estoy en la presencia de Dios Y en la presencia de Dios cualquier cosa puede suceder Entonces dijo ¿Podrán vivir ese muerto, se quieren? ¿Podrán caminar en Paralímpico? ¿Podrán oír el sordo? ¿Podrán oír el sordo? ¿Podrán oír el muerto? ¿Será que mi marido que me dejó por una muchacha que congoneaba las caderas ¿Podrán oír otra vez a mi casa? ¿Será que mi esposa que me fue infiel con mi hermano ¿Podrán arrepentirse y pedirme por dónde volvimos a casa? ¿Será que este cáncer que yo tengo se puede ir? ¿Será que mi fibroma no se padece? ¿Será que me puedo dejar la droga? Tú lo sabes, Dios mío Tú lo sabes Como él le dio el espacio a Dios Entonces Dios le dijo Perfecízale a los huesos Habla con ellos Dios, hay que entenderlo porque si no Dios le dijo Habla con los huesos Y el hombre se preparó Y Dios le dijo Dime, huesos Oiganme la palabra de Jehová Y ese que hace paro y dijo Huesos No me oigan a mí Oiganme la palabra de Jehová Y los huesos pararon Los huesos, me lo pueden parar, lo ven Los huesos pararon Los huesos Y Dios le dijo Dios, ha dicho Que les trae carne Y les trae piel Y les trae tendón Y punta huesos con sus huesos Te lo digo en español Huesos con huesos significa Marino con su marida Cuando usted oye la palabra de Dios Usted entiende que lo que tiene toda mujer Lo tiene la tuya A mí me dijo una A mí me dijo una Pero yo no soy su año Y yo, ¿por qué? Me dijo Porque te saco fiesta de mil formas Y tú no haces nada Y yo le dije Que tú quieres que yo haga Me dijo Que me metas mano Y yo le dije No, no te la meto Y ella le dije ¿Tú qué? Y yo le dije ¿Qué tienes tú Que no tenga la mujer mía? Valabunda Que se yo de dónde ha aparecido el guaparato Y yo le dije Expuso con su esposa Expuso con su esposa Miéndolo a su pastor Pastor a su miembro ¿Sí me estoy explicando? Hueso con su hueso Luego que se junta el hueso con su hueso Entonces viene la carne ¿Qué representa la carne en la Biblia? Carro Casa Bicicleta Ropa ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué más? Luego de mi lugar le pongo tendón Para que tengan sentimientos Y luego los cubro ¿Después qué le digo? Los cubro Les cubro los senos Que están afuera Me estoy desquitando hoy Fui un poquito elegante Estos días menor Hoy me desquito Porque me voy Les cubro los senos Les cubro los ombligos Que le están enseñando Con un pince Les cubro los glúteos La Biblia habla de las nalgas ¿No ha leído la Biblia Que dice las nalgas? ¿Cómo es que dice? Que había uno Sí, que les cubre las nalgas Dice la Biblia Entonces dice Dios La Biblia dice nalgas Si la Biblia dice nalgas Ajá Ajá Y es uno que le vino a Isaías Y Isaías muestra que es nalga Era para profetizar una cosa Es lo más que ahorita La profecía es más fácil Entonces La Escritura enseña Que Dios le dijo Dile ahora que lo voy a cubrir Voy a cubrirle los senos Voy a cubrirle las nalgas Voy a cubrirle el vientre Voy a cubrirle el vientre Porque han perdido la vergüenza Luego dice Ahora Tenían carne Tenían hueso con su hueso Tenían piel Y tenían tendón Pero le faltaba el Espíritu Ahora que ya están listos Llama al Espíritu Y dile al Espíritu Que rinda de los cuatro vientos De la tierra Y rinda en esos cuerpos Médicos Y cuando rinda Los espíritus En el cielo Entonces Serán un ejército Grande En el cielo De la eternidad Explicando Que yo sirvente El Padre habla Por la boca del Hijo Pero quien hace Lo que el Padre dijo Por la boca del Hijo Es el Espíritu Santo Un Padre de Cristo El Padre habla Por la boca del Hijo Pero quien lo ejecuta Es el Espíritu Santo Por eso Gabriel le dijo María va a ser impreñada Y María dijo ¿Cómo? Si ningún hombre me ha tocado Y él dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Descubrirá con su alma